¿Cómo anda, Intendente? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Intendente? Y así, obvio. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo han titulado en muchos lados como el hombre del batacazo, por la victoria que sacó, la más importante, diría yo, ¿no? La verdad que se centralizó la campaña mucho en el departamento de la acera y, bueno, gracias a Dios tuvimos un triunfo que fue producto de un trabajo mancomunado de todo el equipo que se llevó adelante. La verdad, muy contento, muy feliz de poder asumir esta responsabilidad y con muchas ganas de empezar. Claro, claro. Bueno, hablando de empezar, están en una etapa de transición que, según estábamos viendo y charlando, no está sencilla, ¿no? No, la verdad que es una etapa que nos preocupa y nos ocupa en los dos temas. O sea, nos preocupa porque estamos ávidos de tener información oficial y ocupados porque estamos trabajando a partir del diagnóstico que tengamos cómo implementar nuestro plan de gobierno, que tenemos claro cuál es el horizonte, cuál es la visión, pero queremos tener un diagnóstico claro desde dónde partimos para poder abordar cada una de las temáticas que hoy día, lamentablemente, en el municipio se han abandonado y se encuentra el municipio muy paralizado, no es algo que decimos nosotros. Lo hemos venido constatando con la gente, digamos, en el proceso de campaña. Bien. ¿Qué pasó en un momento en Las Heras que empezó, obviamente a partir de su separación también, porque ha sido parte del gobierno, pero empezó a ver algo que no lo convenció de todo lo que venía sucediendo cuando Orozco se suma a la Unión Mendocina? En realidad, yo siempre digo que nosotros nos quedamos en el mismo lugar. El que cambió de lugar fue Orozco. Su decisión fue una decisión personal, no fue consensuada con el equipo de gestión. Me parece que ese tipo de decisiones, cuando uno va a tomar una decisión de ese tipo, tienen que ser por lo menos conversadas con el equipo de gestión que viene acompañando un proceso. Evidentemente, nosotros, digo nosotros porque somos varios las personas que salimos eyectadas del municipio, yo renuncié por motus propios, por convicciones, otras personas las echaron, otras personas renunciaron. Entonces, cuando hablo de nosotros es porque hay un equipo que venía sosteniendo la gestión y, bueno, a la vista está que una vez que ese equipo salió de la gestión, la gestión empezó en un detrimento, caída libre. Bueno, lamentablemente, esas decisiones personales que poco tienen que ver con la institucionalidad, que poco tienen que ver con el mandato electoral que se había dado en su momento, en el 2019, terminaron generando un detrimento en las prestaciones de servicios y en el beneficio de los vecinos fue cada vez peor. Claro. ¿Qué espera encontrarse cuando asuma? Porque están con una transición complicada, hemos hablado mucho, incluso en nuestro programa, de este tema de las cooperativas, el desvío de fondos, las suspensiones que han sufrido. ¿Piensa encontrar más de eso? ¿Mucho más de eso? Yo creo que es un tema que le convoca a la justicia. Lo que nosotros vamos a hacer es constituirnos en querellante en cada una de las causas, donde se vean afectados fondos públicos, y de esa manera llevar adelante e impulsar las causas a los efectos de esclarecer y poner blanco sobre negro de qué es lo que ha pasado. Claro. Pero es algo que le convoca a la justicia y nosotros lo que vamos a hacer es colaborar con la justicia y constituirnos en querellante porque entendemos que hoy el municipio debería haberse constituido en querellante, no es una cosa que cuando hay fondos públicos por medio, la nobleza obliga a que el municipio tiene la responsabilidad de constituirse en querellante y visualizar cuáles son las situaciones que están pasando y colaborar con la justicia, no ponerse a la defensiva. Claro. ¿Piensa usted que esto que salió a la luz de esta cooperativa puede ser la punta de un ovillito que se pueda magnificar y aparezcan más cosas? Sí, sí, estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que es así porque hay muchas cooperativas que funcionaban con el mismo modo operandi, no sé si tenían la misma finalidad, eso es algo que tendrá que determinar la justicia, pero la forma en que se han trabajado, evidentemente sé que hay una en particular que es la justicia aprofundizada, pero tiene otras en vista, digamos, entonces, y por lo que tengo entendido el modo operandi ha sido el mismo en el resto de la cooperativa. ¿Qué le decía a la gente? Que la gente lo ha apoyado mucho, lo hemos visto en campaña, le dio su confianza para poder ser el intendente. ¿Qué le decía a la gente? ¿Qué es lo que le está faltando a las heras hoy? Primero agradecerle, agradecerle por la confianza, que voy a honrar el compromiso y la responsabilidad que me han trasladado, y lo que la gente necesita hoy día en principio es tener un municipio ordenado, que ese orden devenga en buenas prácticas de servicio público, que hoy día hay un cierto acefalismo, digamos, en el municipio, y eso deviene una falta de control, de falta de servicio, nadie sabe con quién interactuar de forma directa, dónde remitirse, no solamente estoy hablando de los servicios públicos, sino que quiero abrir un comercio, y la verdad que he hablado con personas que han intentado en este tiempo, en este último tiempo, habilitar un comercio con lo difícil que está la situación económica, y se han encontrado con mucha burocracia, con muchos obstáculos para poder hacerlo, entonces cuando hay una persona que quiere invertir, que quiere desarrollarse, creo que el municipio tiene que ser un facilitador y promotor de este tipo de actividades, y no por el contrario ser un obstáculo. Claro, y más la situación que estamos atravesando, que por ahí un comercio es el sustento de una familia y necesita agilizar todo lo que pueda hacer para poder trabajar tranquilo. Sí, hasta generar empleo, en muchos casos. Le preguntaba yo, ¿qué pasó con las fotomultas? ¿Van a seguir o no? No, preguntar esto me dijeron. ¿Qué pasó con eso? Nosotros nos comprometimos a que las fotomultas las vamos a eliminar, ese compromiso sigue intacto, de hecho el único proyecto de ordenanza que existe para darle de baja a las fotomultas es el que presentó el concejal de Gran Quevedo, de Cambio Mendoza, que estuvo promovido por mi persona, y desde el oficialismo y desde la actual gestión no se ha hecho nada. Se dijo que se iban a eliminar, no se hizo nada. Fueron puras declamaciones durante la campaña que devinieron en mentiras, digamos. Claro. Entonces, bueno, creo que me parece que ahí, lo que vos me preguntabas en el departamento, ¿qué necesita el departamento? Y el departamento necesita un intendente claro, que le hable claro a la gente y que lo que diga lo haga. O sea, no prometer grandes cosas ni grandes transformaciones, sino decir, bueno, vamos a hacer esto y cumplirlo. Claro. Tiene, me imagino, marcado en su proyecto de gestión, etapas, me imagino, porque son varias cosas las que necesita el vecino, por ahí infraestructura, un montón de situaciones, ¿por dónde lo va a encarar una vez que ya sepa cómo está la situación municipal y puedan terminar una transición ordenada? Si es que lo pueden hacer. La primera decisión política es reducir el staff de funcionarios de 200 a 60, esto es una reducción de 70%, ordenar las cuentas públicas y digitalizar el municipio. Bien. Esas son tres acciones que son fundamentales. ¿Hoy no está digitalizado el municipio? No en su totalidad, solamente algunas áreas, pero está contratado el 100% de la digitalización. O sea, está contratado pero no funciona. No, hay que implementarlo. Hay que implementarlo, claro, que es fundamental. Por una decisión política, es fundamental por algo que también hace a todo esto que me estabas preguntando recién, que tiene que ver con modernizar el Estado pero también darle mayor transparencia. O sea, que un vecino desde su casa, o sea, el vecino que estaba en su casa pueda saber que tal licitación, quién la solicitó, quién llegó al proceso, quién se le adjudicó, si prestó el servicio, no lo prestó. Bueno, todas estas cuestiones que hoy día son lejanas al vecino, pero es una forma de auditar y controlar de parte de la ciudadanía, nosotros queremos ponerla sobre la mesa y que el vecino las pueda auditar. Y eso es la mejor manera de generar participación ciudadana y a partir de eso generar una sinergia con el vecino que le permita al Departamento de las Heras dar un salto cualitativo en su realidad cultural. Porque ella es como que el municipio es una cosa aparte de la ciudadanía. Y la verdad que el municipio nace en el seno de la sociedad. Claro. No me puedo alejar, si bien no es un tema que por ahí les compete a usted como municipio, ayer lo hablábamos con el Intendente de Goicruz, el tema de seguridad. Porque no solamente las Heras, toda la provincia, el país está pasando por momentos complicados con eso también. ¿Van a trabajar y van a hacer foco en eso? Nosotros, creo que el modelo de Goicruz es muy interesante. en todo lo que tiene que ver con el monitoreo, el trabajo articulado con las alarmas comunitarias y el monitoreo que lleva adelante la provincia. Nosotros vamos a hacer inversión pública respecto de compra de cámaras que no las vamos a colocar nosotros, se las vamos a dar al gobierno de la provincia para que las coloque en el sistema interconectado de monitoreo. Nuestra idea es llegar en un momento a generar un solo centro de monitoreo, tanto como tiene Goicruz, de la provincia con el del municipio y poder generar un proyecto de mayor presencia del Estado. Y ahí te voy a dar una política que vamos a tomar de inmediato también. El municipio ha recuperado 22 autos, productos de multas, situaciones de secuestro que no han sido reclamados y después de 6 meses pasan a patrimonio mexicano. Esos 22 vehículos nosotros los vamos a poner en la calle para hacer prevención vial y prevención del delito. Bien. Hoy día, lamentablemente, lo tienen funcionarios y lo están utilizando para uso personal. Bien. Esos autos que han incautado, secuestrado, que los tienen en el municipio, los usan los funcionarios hoy en día. Hoy en día los usan los funcionarios para llevar adelante, espero que sea para llevar adelante prácticas que tengan que ver con la gestión y no prácticas personales, pero nosotros los vamos a poner en un lugar específico para hacer tanto prevención vial como prevención del delito. Bien. Y en cuanto a los lugares por ahí más alejados, más desprotegidos del municipio, que por ahí necesitan más ayuda, ¿qué ha podido ver de eso? Llámense lugares más carentes, por supuesto. Bueno, yo encaré mi campaña particularmente sobre la periferia del ejido urbano. O sea, fui muchas veces al Pastal, al Borgollón, al Algarrobal, al Algarrobal de abajo. Claro. La verdad que son lugares que la gente ha desarrollado con las pocas herramientas que ha podido. Claro. Falta presencia del Estado y necesitamos una articulación, uniones vecinales con el Estado, el conjunto de vecinos para ver de qué manera ordenamos cada una de las situaciones, porque cada lugar tiene su particularidad. Claro. Son zonas rurales, semirurales, donde hay muchas problemáticas que tienen que ver con infraestructura, problemas de agua, problemas de luz, problemas de cloacas. Entonces, bueno, cada situación tiene su, cada lugar tiene su particularidad. Queremos llegar ahí, ¿bien? Queremos llegar con servicios, particularmente con infraestructura, pero para poder tener esa infraestructura tenemos que saber con qué contamos. Y la verdad que hoy día decir que vamos a generar un plan de obra de determinada magnitud es irresponsable porque no sabemos en qué situación está el municipio. Claro. Y la verdad que no sabemos porque, por ejemplo, el último trimestre del Tribunal de Cuenta no fue presentado, entonces no tenemos ni la información oficial que debería haberse presentado. Entonces, esa problemática de no tener información oficial, estamos solicitando la información oficial, ha habido buena voluntad o por lo menos buena recepción, ahora vamos a ver cómo es la vuelta. Si vamos teniendo esa herramienta, a medida que pase el tiempo vamos a poder ir aproximándonos a lo que nosotros claramente vamos a llegar. Pero una cosa es ver si llegamos en seis meses, un año, dos años, tres años, de acuerdo a cómo estén las cuentas del municipio. Y también tenemos una situación de incertidumbre que vive todo el país que tiene que ver con la macroeconomía y la situación nacional. Hoy ya tenemos una elección abierta a nivel nacional. Nosotros apoyamos fuertemente a Patricia Burri y Luis Petri. Creemos que le haría muy bien a Mendoza tener un vicepresidente mendocino. Obvio. Más la cantidad de gobernadores que se han dado en los municipios. Se ha dado una fuerza política de Juntos por el Cambio, con la posibilidad de ganar la provincia de Buenos Aires también. Claro. Entonces tenemos una visión que nosotros tenemos que ocuparnos de las jurisdicciones que le competen al municipio, pero no somos ajenos a lo que pasa en el país. Ni nosotros ni los vecinos. Bien. Y en ese aspecto, ¿tiene algún plan, algo que pueda empezar a ayudar a los vecinos más allá de lo que sucede y todas las ayudas y cosas que se le dan desde la Nación y desde el Gobierno? ¿Pero tiene algún reclamo o alguna petición de ayuda para los vecinos por la situación que se está atravesando? Desde el municipio se hace una asistencia. Obviamente que no les compete al municipio, pero siempre están... Yo creo que desde el municipio se hace una asistencia y hay que hacer una evaluación para no sobreasistir y asistir para que el recurso llegue a las personas que realmente lo necesitan. Pero también tenemos que empezar a invertir en infraestructura para poder generar... ¿Propios recursos? No, los cimientos para que se puedan generar inversiones privadas. Claro. Y nosotros ahí tenemos la posibilidad de... Tenemos un lugar que tiene todas las condiciones logísticas, ubica las condiciones logísticas en términos de diseño de planificación urbana como es el Parque Industrial. Y ese va a ser nuestra nave insignia. Nosotros vamos a hacer las obras necesarias en el Parque Industrial para que el Parque Industrial tenga mejores servicios para las empresas que hoy día prestan servicios en el Parque Industrial. Y captar más empresas. Y captar por lo menos 150 empresas que ya han sido licitadas, ya han sido adjudicadas a su terreno. Bueno, si a eso le generamos un promedio de 10 personas, estamos hablando de casi 1.500 puestos de trabajo. No se van a generar de la noche a la mañana, pero sí tenemos una visión, digamos. Y esa visión tiene que ver con generar infraestructura. Claro. Si nosotros no generamos la infraestructura, y después las empresas se nos van a OICRU, a Maipú, se nos terminan yendo a otro lado, cuando logísticamente el mejor lugar para instalarse es la acera. Claro. Parque está cerca del aeropuerto. O sea, tenemos que pensar en generar mayor capacidad de frío en el parque industrial para que ese lugar también sea de mayor posibilidad de transporte de carga en el aeropuerto. Claro. O sea, tenemos claro cuál es la visión, cuál es el objetivo, y nuestra nave insignia en términos de generación de empleo va a tener que ver no tanto con el emprendedurismo, sino más con generar infraestructura para que se instalen empresas privadas y ahí generar particularmente trabajo genuino. En relación al servicio al vecino, al ciudadano, ¿qué partes tiene más afectada en cuanto a lo que es asfalto, a lo que es luminaria, y en todas esas situaciones que tendrán algún plan para empezar a atacar ahí también, no? Mirá, eso tenemos desde Uspallata, que... Tiene un terreno muy grande para trabajar, le aviso. Desde Uspallata tenemos nosotros... Ahí hay un barrio que se llama Altos Verdes. Sí. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de finalizar. Eso viene de la época de Miranda. Muchos años atrás. Con muchos traspíes y sin finalizarse. Vamos a finalizar la obra de infraestructura, tanto de la obra eléctrica, que es primordialmente lo que está pidiendo la gente, la obra de agua y cloaca. Ya está hecho un porcentaje de la obra de agua y de cloaca. Hay que finalizarla. Y la obra eléctrica hay que hacerla entera. A partir de ahí podemos empezar, digo, por ponerte un ejemplo. Hay muchas obras que están postergadas. Hay un lugar que se llama Las Viñas en el Garrobal, que también necesita obras de infraestructura. Después hay muchos barrios que están inscriptos en el RENAVAP. Quisiéramos saber dónde están los fondos del RENAVAP que lleguen a Mendoza para poder invertirlos. Generaremos en principio los proyectos y trabajaremos con la comunidad para poder ir avanzando. Pero difícilmente hoy día tengamos en claro que podemos abordar rápidamente eso si no tenemos en claro que va a ser la nación, digamos, respecto de ese tipo de cuestiones. ¿Le preocupa quién pueda ser el presidente? Porque las encuestas por ahí lo dan como a Milley, que puede ir a un balotage con Burry o con Massa. ¿Le preocupa lo que pueda venir para la Argentina en caso de que no sea Patricia Burry la presidenta? Porque estamos atravesando una situación compleja. Dólar disparado. Yo creo que, más allá de las preferencias que uno tiene, creo que uno tiene que estar preparado para gobernar en cualquiera de las condiciones. Y para eso nos hemos preparado. Digo, para poder administrar el presupuesto del municipio de la mejor manera y de esa manera dar el mejor servicio a los vecinos de la acera. Ahora, no es lo mismo gobernar con una visión de país que tiene Milley a la que tiene Massa, a la que tiene Patricia Burry. Me parece que de continuar con lo que estamos hoy día es complicado. Bien. Va a ser más complicado. De ir al extremo del otro lado, la verdad que uno no avizora interlocutores para poder generar tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal la sinergia necesaria entre Estado Nacional y Estado Provincial para ver cómo articulamos políticas de Estado. Entonces, sí tenemos la gran posibilidad de generar y articular políticas de Estado con Alfredo Cornejo a la cabeza, que no solamente es un referente en la provincia, es el próximo gobernador de la provincia, sino que también tiene incidencia a nivel nacional. Una persona con ascendencia a nivel nacional en poder generar una opinión pública y además una mesa de trabajo con estos distintos gobernadores que vos nombrabas que son de Juntos por el Cambio y a partir de ahí generar una fuerza de diálogo con el gobierno de turno que toque. Si es con Patricia Bullrich va a ser mucho más fluido. Claro, obvio. Si es con masa va a tener sus tintes diferentes y si es con mi ley la verdad que no desconozco porque no conozco sus antecedentes en gestión. Claro. Hablando un poco de la salud, que tiene mucho que ver también con el gobierno de Mendoza y el ministerio, han hecho relevamientos de cómo funcionan los centros de salud y qué le pueden dar ahí a ustedes también. Han habido algunas denuncias de faltas de pediatras y demás. ¿Se va a trabajar en eso que es tan importante para la gente? Eso tiene que trabajarse articuladamente con la provincia. La provincia tiene no solamente la jurisdicción sino tiene la capacidad instalada para poder hacerlo. Tanto con postas de salud, centros de salud, hospitales. Hay una red sanitaria en la provincia de Mendoza que es envidiable en relación a otras provincias. La verdad que la situación de los profesionales no es una situación que es ajena a la macroeconomía del país. Claro, claro. Pero fuera de eso, creo que en lo que le compete al Departamento de la Sera que tiene que ver con la promoción y prevención de la salud, vamos a hacer mucho hincapié. No solamente a mí particularmente me preocupa mucho trabajar sobre la salud mental. Me parece que después de la pandemia hay que hacer un abordaje en la prevención y promoción de la salud desde la salud mental y de ahí trabajarlo interdisciplinariamente. Bien. ¿Cómo va a encarar la gestión a partir de este diciembre sabiendo lo que puede pasar en el país? ¿Qué mensaje le deja a la gente de las heras que tan necesitaba estar de muchas cosas como todos? En primer lugar que el 22 de octubre creo que es un momento bisagra para la Argentina como lo fue para la Sera el 24 de septiembre. Convocarlos a que nos puedan acompañar en este proceso que se dio a nivel provincial y a nivel municipal que se pueda replicar a nivel nacional y darle la total convicción de que nosotros vamos a generar un municipio ordenado y que ese orden va a terminar en buenos servicios para cada uno de los vecinos. Esa es nuestra premisa, nuestra impronta. Yo lo he demostrado en cada uno de los espacios que me ha tocado gestionar donde prima el orden, donde prima el respeto de las instituciones el respeto con el diálogo con el vecino tratar de generar mesas de diálogo en la medida de que haya buena sinergia en ese sentido y la participación ciudadana sea en pos de generar soluciones a las problemáticas que se viven creo que vamos a constituir un departamento rápidamente que genere una transformación cultural que no es solamente cultural desde el punto de vista de las personas sino que tiene que ver con la institución con todo, tiene que ver con todas las instituciones sumarse a un Estado distinto. Bien. ¿Cómo lo veo a la Sera desde aquí a cuatro años? La veo con muchas plazas renovadas con espacios públicos recuperados con el vecino apropiándose del espacio público con una renovación a LED del 100% de su luminaria es una propuesta y un desafío que nos hemos puesto la veo con una institución fuerte y la veo con vecinos recibiendo muy satisfactoriamente los servicios del departamento. Bueno, me alegro mucho ojalá que así sea. Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias. Y obviamente las puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten. Bueno, ahí estaba entonces Francisco Loprestis nuevo intendente de las Heras con muchas expectativas para lo que va a pasar y lo que viene para el departamento. Vamos a una pausa.